Eres una ilusión que ha llegado a mi vida Llegas al corazón cuando más lo querías Alegrando mi ser y todo el alma mía Oh preciosa mujer, eres todo en mi vida Siendo tú mi ilusión, se acaba mi tristeza Porque dentro tu amor de pies a cabeza Yo de mi corazón aquí te abro la puerta Y te entrego mi amor sin que nadie se ofenda Y si alguien se opone a que viva contigo Pues que Dios me perdone, yo te llevo conmigo Te llevaré muy lejos por mejor camino Porque si te dejo, cambiaría mi destino Si no es tú mi ilusión, se acaba mi tristeza Porque dentro tu amor de pies a cabeza Yo de mi corazón aquí te abro la puerta Y te entrego mi amor sin que nadie se ofenda Y si alguien se opone a que viva contigo Pues que Dios me perdone, yo te llevo conmigo Te llevaré muy lejos por mejor camino Porque si te dejo, cambiaría mi destino